Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Acuarela quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mam quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Nesho quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hogi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bailey quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya 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 ¡Chupia chupia ya se va! ¡Hola amiguitos! Vamos a jugar con la canción de las manitos de Plim Plim Saco una manito y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manito y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco dos manitos y las hago bailar Las cierro y las abro y las vuelvo a guardar Saco otra manito y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manito y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco dos manitos y las hago bailar Las cierro y las abro y las vuelvo a guardar Y ahora más rápido Saco otra manito y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manito y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar ¡Sí! ¡Quiero más Tintín! ¡Ey! ¡Quiero más Tintín! ¡Ey! Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Apenas las estrellas comienzan a brillar Pimpón se va a la cama y se acuesta a descansar Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Apenas las estrellas comienzan a brillar Pimpón se va a la cama y se acuesta a descansar Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, Pimpón, Pimpón Me lavo la carita con agua y con jabón ¡Jajajaja! ¡Quiero más Pimpín! ¡Ey! ¡Quiero más Pimpín! ¡Ey! Los globos son rojos Los globos son azules Los globos son verdes y amarillos también Los globos son rojos Los globos son azules Los globos son verdes y amarillos también Los globos son rojos Los globos son azules Los globos son verdes y amarillos también Los globos son rojos Los globos son azules, los globos son verdes y amarillos también ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! Veo veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás qué es Tiene dos alitas y sabe volar Un pico que pía y un nido como hogar ¿Quién es? ¡Es Wichiwi! ¡Claro que sí! Veo veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás qué es Es de color rosa, le gusta saltar Tiene cola larga y siempre dice ¡Miau! ¿Quién es? ¡Es Wichiwi! ¡Claro que sí! Veo veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás qué es Si miras bien sabrás qué es Tiene orejas grandes, anteojos también Y una trompa larga que sopla y hace Pinta muchos cuadros usando su pincel ¿Quién es? ¡Es acuarela! ¡Claro que sí! Veo veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás qué es Él es muy goloso y le gusta comer Baila muy bonito moviendo sus pies ¿Quién es? ¡Es Wichiwi! ¡Claro que sí! Veo veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás qué es Él es muy travieso y un poco gruñón Su cola es un rulito y siempre dice ¡Oink! ¿Quién es? ¡Es Wichi! ¡Claro que sí! Veo veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás qué es Veo veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás qué es Quiero más pintín ¡Hey! Quiero más pintín ¡Hey! Quiero más pintín ¡Hey! Quiero más pintín ¡Hey!